El ex candidato presidencial Guillermo Lazo le sugirió al mandatario electo Lenín Moreno una serie de medidas que deberá implementar en su gobierno para mejorar la situación económica y política del país. Entre las recomendaciones se encuentra el fortalecimiento del dólar, derogar la ley de comunicación y publicar la lista de Odebrecht. Luego de un mes sin intervenciones públicas, el ex candidato presidencial Guillermo Lazo aparece para iniciar un nuevo ciclo político. Así lo aseguró en una rueda de prensa este lunes, donde señaló que el movimiento Creo y sus alianzas constituyen la principal fuerza de oposición del país. Cinco millones de votos en la última elección. Eso nos pone en el centro de la vida política del Ecuador. Luego recomendó al presidente electo Lenín Moreno una serie de medidas que, a su criterio, son necesarias para mejorar la situación política y económica en el país. Entre ellas, publicar la lista de Odebrecht, derogar la ley de comunicación, descartar los proyectos de dinero electrónico en marcha, vender los medios de comunicación incautados y reformas tributarias. Para reducir el exceso de impuestos y generar un clima de estabilidad, de estabilidad tributaria, que promueva la inversión privada y la generación de empleos. Finalmente dejó en claro que está dispuesto a apoyar al próximo gobierno dependiendo de las acciones que emprenda. Y como nos preocupa la situación de la familia ecuatoriana y como queremos a los ecuatorianos y tenemos compromiso con nuestra patria, con el Ecuador, con todos los ecuatorianos, pues muy por encima de asuntos personales, estaremos siempre listos a apoyar medidas sensatas que permitan la recuperación de la democracia y de la libertad en el Ecuador. Informó Luxiola Salazar.